Hola amigos de Código Facilito, bienvenidos a una nueva parte de estos capítulos o de este curso de Swift en donde vamos a hablar sobre el while, esta instrucción bastante famosa porque se utiliza en casi cualquier lenguaje de programación, vamos a ver cómo se estructura aquí vamos a comenzar declarando la variable número porque va a ser el contador o el índice, mejor índice vamos a ponerle ese nombre y a diferencia de casi cualquier lenguaje de programación el while en este caso como el for también y como el if no necesita llevar paréntesis ¿vale? no es necesario esto lo descartamos y solamente abrimos y cerramos llaves y antes de las llaves debemos de colocar nosotros la condición con la que vamos a poder entrar a ese while y la condición va a ser por ahora número menor a 100, mientras número sea menor a 100 vamos a entrar y a ejecutar todo lo que tenga el while, por ahora solamente vamos a colocar una cosa bastante sencilla, bueno no por ahora, para este ejercicio vamos a colocar algo bastante sencillo que únicamente lo que hace es imprimir número como tal ahí está y si empieza en 1 imprime 1, si luego salta 2, 2 y así 3, 3 ¿vale? lo importante es que no se nos debe olvidar antes de salir del while hacer el incremento, si no nos va a pasar lo del famoso bucle infinito ¿vale? entonces hacemos número, vamos a esperar que acabe ahí de mostrar, número más más ¿vale? el incremento como tal ¿qué significa el número más más? bueno, que número va a valer más 1, o sea lo que tenía más 1 y lo que tenía más 1 o sea que si la primera vez 1, luego 2, luego 3, luego 4, o sea hay un incremento siempre de más 1 y recordemos que esa es la condicional principal para que yo pueda entrar si en un caso número ya no puede cumplir la condicional que estoy colocando al lado del while en esta línea que voy a señalar entonces simplemente saltamos y salimos y para ver eso podemos aquí abajo poner un print donde le ponemos salí o salimos, vamos a ponerle y vamos a ver aquí abajo podemos ir recorriendo empieza en 1, 2, 3, 4, 5 muchos números y llega al 99 y pone salimos ¿por qué no llegamos al 100? bien, muy sencillo, cuando número es igual a 100 entonces ya no es menor a 100 y por eso no entramos podemos poner menor igual por ejemplo, eso ya cambiaría las cosas porque ahora si pasamos cuando es 100 podemos pasar, es la última oportunidad y ya después ya no podemos pasar entonces es muy importante que cuando utilizas el if, el for, el while, el repeat o cualquier instrucción que tiene que verificar un valor o comparar tengas, estés claro y consciente de que existe el mayor que, menor que, igual que eso ya es un poco más de la parte aritmética no tanto de la programación obviamente sí, es básico en la programación pero tiene que ver más con la parte de las matemáticas ¿vale? entonces por ahora es todo esta es la instrucción de while así es como se escribe la sintaxis en Swift y así es la forma lógica como la que funciona que en realidad es como la de casi cualquier while sin importar el lenguaje de programación tal vez lo que cambiaría sería la sintaxis un poco nos vemos